¿Cómo están familias? Miren, yo ahorita aquí son las 2 de la tarde, 2 y media, saqué las cobijas de los perritos porque, miren, porque ocupa uno sacarle las cobijitas de vez en cuando, asolearlas y pues siempre me gusta tenerle la casa de ellos limpia y pues allá las tengo unas tendidas, otras las tengo acá, ya entre unas, esta la tengo aquí y pues sí, el clima está aquí como medio heladito, tibio diría yo y pues he estado aquí limpiándole la casa a ellos, entonces aquí tengo ya la casa de ellos bastante limpia y por si acaso le pusimos una carpeta aquí arriba al techo de la casita, no se pasa al agua pero por precaución le hemos puesto ese plástico grueso, esa lona y pues como aquí de repente hace viento, mucho viento, entonces para proteger un poco más la casita y miren, ahí está la clercita, hasta la perrita, ahí andan entrando y saliendo, ahorita su casa ya está bastante limpia, este, no más que esta tabla que está acá, esa tabla, fíjense que esa como, esta casa era de 2 cuartos, entonces lo que hicimos para hacerla de 3, pues tuvimos que dividir y esa entrada de allí pues no la hemos cerrado completamente, por eso esa tabla se ve así como medio opuesta, porque como era de 2 allí era donde ellos entraban por el lado de adentro, se metían a uno, se metían al otro cuarto, pero ahora como son 3 perritos, pues ellos acá hemos hecho los 3 espacios, aunque tenemos la otra casita que hicimos el otro día, es esta, porque de repente a ellos no les gusta, a uno de ellos no les gusta estar como muy cerquita, entonces se hizo otra casita más pequeña, por si alguno de ellos quería estar pues allí, y entonces aquí están los tremendos, ahí tengo una de las cobijas gruesas, que es la cortina, y pues sí, así se mira ahorita el clima aquí, está distinto, está el clima muy muy suave, entonces los dejo familia, yo voy a seguir aquí ordenándoles sus cobijas, allá las tengo al fondo, miren esas cobijas, allá están, ay no, que con este frillito ustedes, pues este seguido les limpio su casita a ellos, y me gusta pues sacudirles, allá se fue una palomita, me gusta sacudirles mucho sus cobijitas para que ellos estén en lo limpio, toda esta semana ha estado llover y llover, fíjense, y pues por eso la tierra aquí ahora se mira así toda húmeda, porque estuvo lloviendo mucho, y tuve que pasar esta cocina, por decirlo así, esa cocina es una cocina hecha de los rines de las llantas, de un trailer, y pues ahí está que ni la utilizo, nunca la he ocupado, y pues el esposo la mandó a hacer, y yo no sé ni para qué, porque es que aquí no se cocina así como digamos tanto, que puede ser que hay para que venga el calorcito, puede ser de que se utilice, verdad, porque a veces se calientan las casas, y pues sí, entonces, ay pues miren aquí tengo estas plantas, estas sávilas, aquí las tengo, para que no les dé mucho el frío, este aquí tengo estas, también estas bien bonitas, acá, y tengo muchas sávilas, miren ahí están, y tengo esta peluca que la colgué allí, 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 pero, mmm, el este frío como que no le ha afectado mucho, entonces miren como está de húmeda aquí la tierra ahora, ay no, es que ha estado llueve y llueve, así es que bueno, se cuidan, así está todo por aquí, soleadito, soleadito, aquí le puse ya la otra cobija, bien limpia, y así como, poniéndosela así como tipo, una camita diría yo, así es que, así está quedando, todas las cobijitas de los perritos, y ellos ahí andan, corre y corre, el esnoden, así es que, así va quedando esto, el esnoden le agarró, y anda, corre y corre, este, es de perrito, miren, allá va, corriendo, le agarró la locura, ve, solo la ibi y el esnoden andan, corre y corre, va, les agarró, y la chuchita aquí anda metida, miren allá, miren la clara, donde se va a salir, allá, allá está, ahí viene, miren, ahí viene la clara que está viendo a sus hermanas, ay perdón que los muevan mucho, miren, miren esta locura total de estos perritos ustedes, y ahorita estoy allá limpiándoles y todo, y miren ellos, fregando, miren, ve, ve, como le hacen para, como le hacen para jugar, disculpen el desastre aquí, pero es que yo ando barriendo y ando limpiando, así es que, disculpen, miren la ibi, para que el esnoden salga bien, para que salga en carrera y que lo siga, y la clara ahí de traviesa, así juegan estos, así juegan, miren, y allá tengo que recoger, miren, aquellas cobijas que están allá, las tengo que meter en una bolsa para irlas a lavar, porque son cobijitas de ellos, yo aquí les tengo muchas cobijas a los perritos, muchas almohaditas allí para que ellos estén y no calientito, miren pues esto, ya les pasó la corredilla, ve, cuando andan felices, ellos allá andan corre y corre, pero cuando están enojaditos, les agarra la locura de estar, y miren esta barbecue, la tengo que mover, miren el esnoden, ve, corra, corra, como le dije que corra, 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 ve, corra, corra, ay Dios santo estos perritos, miren, miren estos tremendos, ya se van a meter a la casita, otra vez, bueno familia, los dejo, se cuidan, y yo voy a terminar de limpiarles aquí, mejor dicho, de ponerle las otras cobijitas limpias a los perritos, entonces se cuidan, ya estamos, esa es la otra casita, miren allí, no más que ahorita la tengo que ordenar, le quité esas cobijas, porque es que yo siempre le pongo nada, miren, nada, esnoden, eso es tremendo, esnoden, miren, ay no, jugando ellos, ay no, bueno, se cuidan, hasta luego, miren la Ibi como lo empuja, que quiere que salga corriendo, corra esnoden, esnoden, corra, ya se canso, ya se canso, miren como lo reempuja aquella, ve, quiere que salga corriendo, ve, ve, creen ustedes, bueno, así son estos de juguetones, y la clera, ya solo mirando, está, porque está esperando que aquel salga, que aquel salga en carrera, ve, aquella mirando, ok, familia, se cuidan, entonces, los dejo, y así está ahorita, desoleado, hasta luego, bye, y así está ahorita, ¡Ah!